En las inmediaciones de la delegación presidencial Chiloé y la ciudad de Castro, junto a la plaza de esta ciudad, se concretó el procedimiento policial que concluyó con dos sujetos imputados por porte de arma blanca, un arma tipo balines, además de marihuana, entre otras especies. Al ser efectuado un control de identidad a estas dos personas, uno de los cuales fue sorprendido en la vía pública portando un arma tipo balines, por lo tanto fue fiscalizado, y además entre las especies que portaba se detectó que portaba una gran cantidad de una especie vegetal, de similares características a la cannabisativa. En este contexto, también a esta persona se le logró incautar una pesa gramera, dinero efectivo, teléfonos celulares, por lo tanto fue detenido por el delito de microcráfico, y al otro joven que también lo acompañaba se le detectó entre sus vestimentas un arma blanca, por lo tanto ambos jóvenes fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia y control de detención del día de hoy. En cuanto a las especies incautadas, fueron 91 gramos de marihuana, la cual arrojó coloración positiva ante la presencia del reactivo, identificando claramente que se trataba de una sustancia ilícita, también se incautó una pesa gramera, el dinero efectivo, los teléfonos celulares, y ambas armas, tanto el arma blanca que se le incautó a uno de los sujetos, como el arma a balines al otro sujeto. Los dos imputados residentes en la ciudad de Castro presentaban antecedentes policiales previos, siendo puestos a disposición durante esta jornada de la Fiscalía Local. Gracias. Gracias. Gracias.